Un equipo periodístico del Tiempo llegó a San Pajo, Cauca, Antefiño, para conocer la situación derivada del par minero que pasó este miércoles 14 días de protesta por parte de pequeños y medianos mineros de diferentes zonas del Departamento de Antioquia, pero también del sur de Córdoba y de Bolívar. Los mineros piden al Gobierno Nacional la creación de una mesa técnica para la creación de un distrito minero en la zona. Además, piden que no se les queme su maquinaria mientras se desarrolla ese proceso. Decirles que estamos aquí con el mejor de los ánimos de poder llevar a cabo esa importante caravana de hoy hasta el municipio de Tarazá. Estaremos haciendo una gran concentración y teniendo en cuenta todas las directrices que marcan el legítimo derecho dentro de la protesta pacífica. Ciertidumbre, malestar, porque ya llevamos dos semanas sin saber qué pasará mañana. Trabajaba de 5 a 5 y ahorita trabaja de 5 a 1. Eso es muy duro así. Todo a media caña y a poquitos. Caro. Con tablones de madera, la Alcaldía de Caucasia está protegiendo su sede. Hace unas semanas los manifestantes tiraron piedras y manos y atacaron a algunas de las oficinas e incluso una de ellas fue saqueada. Por esto han puesto estas barreras para proteger la infraestructura. Gracias por llegar hasta el final del video. Si quieres mantenerte actualizado no olvides suscribirte al canal del tiempo en YouTube, activar la campanita para recibir las notificaciones y compartirlo con tus familiares y amigos.